En este video intentaré completar la receta de vodka a partir de Coca-Cola y mostrarles el resultado obtenido. A petición suya he visto otros videos en YouTube sobre el vodka casero de Coca-Cola. Me sorprendió mucho ver que sus brebajes se convertían en un tono más claro. El mío, sin embargo, no ha cambiado el color original. Creo que esos tipos hicieron un poco de trampa usando leche. Yo añadiré un poco. Mientras el brebaje se aclara, comenzaremos nuestro alcohol. Aunque este alcohol todavía parece primitivo, es muy efectivo. Esperemos hasta que el destilador comience a gotear. Huele fuerte. Huele a vodka casero. No siento el olor de la Coca-Cola. No lo beberé. No pregunten. ¡Quema bien! No entiendo por qué hay que aligerar el brebaje. Se podría destilar. Es muy asqueroso. Hemos terminado de hacer el vodka de Coca-Cola. Después de una segunda destilación, hemos obtenido 12 litros de vodka casero de 50 grados elíticos. Esto será suficiente para mucho tiempo. Pondré este barril en una bodega por cinco años. Todo el